El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo. Desde cambios en el periodo de las estaciones, que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, incrementan riesgos de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático prolongan las estaciones de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores como dengue y zika. Si no tomamos las medidas drásticas de hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. Reduce los riesgos por eventos climatológicos en tu comunidad. Organízate en tu comunidad participando en el Comité de Emergencias Local. Identifica un centro de información para mantener informada tu comunidad. Realiza campañas de limpieza y recolección de residuos. Recuerda prevenir las enfermedades causadas por vectores, siguiendo estos pasos. Tape los recipientes donde almacena agua. Aplica la untadita. Cambia el agua de los floreros. Elimina criaderos en llantas y en botellas. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Unasifor. Educando sobre el cambio climático. Piensa Global. Actúa Local. Actúa y PETER Negria profits con tal un method. Feliz Aparano Unasifor. 105. Unasifor. ут. Noseta. Unasifor.